Que sí, que sí, que yo te quiero bien, por supuesto aquí estoy una semana más contigo, al menos eso creo, creo que te quiero bien, pero eso nos pasa a todos, que creemos que hacemos las cosas bien, que le damos a los hijos el cariño y la atención que necesitas, pero ¿cómo medimos que lo que estamos ofreciéndole a nuestros hijos es lo adecuado para que crezcan bien? Bueno, de eso hablamos hoy en Por Amar y Por Salud. Por Amar y Por Salud, el nuevo podcast de la psicoanalista Elena Trujillo. Y es que nos importa cómo crear un entorno familiar saludable. Como padres, una de las grandes preocupaciones respecto a los hijos es ofrecerles el apoyo emocional y la seguridad que necesitan. Evitarles sufrimientos. Acompañarles en una vida que deseamos que sea satisfactoria. Para ellos lo que solemos llamar crecer felices. Todos queremos eso para nuestros hijos. Muchos padres y madres se vuelcan en los cuidados y las atenciones emocionales de los hijos. Le ofrecen todo tipo de experiencias y estimulaciones para que puedan vivir lo que ellos no han podido. Así vemos a padres e hijos tan pegados a veces que resulta imposible una conversación entre los adultos sin que estén presentes los niños. O un plan de pareja sin hijos. Uf, desde que nacieron los niños ya se acabó esa intimidad. Bueno, a veces hasta se interrumpen las relaciones sexuales entre los padres, entre esa pareja, por el nacimiento de los hijos. Todo esto debe ser estudiado y considerado por el psicoanalista porque son problemáticas que tal vez la pareja no lo vive como problemática, pero que son manifestaciones de una disrupción en una correcta vida familiar y de pareja. ¿Cuántas veces me habré encontrado yo con parejas en crisis porque no han podido redimensionar esa nueva situación que acontece cuando nacen los hijos, cuando están esos cuidados necesarios en los primeros tiempos? Toda esa tensión que uno vuelca en los hijos, pero que tiene que ir, como digo, reconfigurándose para hacerlo una normalidad, para que los adultos puedan tener sus proyectos, sus necesidades afectivas cubiertas y también los niños tengan sus atenciones adecuadas que no solo tienen que ser llevadas a cabo por los padres y cuidadores. Muchas parejas no consiguen superar este nacimiento de los hijos y esto se traduce en crisis de pareja y a veces en rupturas como consecuencia de no haber podido sumar esta nueva posibilidad que brinda la paternidad a sus vidas. Muchas parejas, hay que decirlo, nos consultan a los profesionales de terapia de pareja, a los psicoanalistas, para intentar solventar esta situación de crisis y poder reencauzar una vida en pareja posible sin que sea necesaria esa ruptura. Sabemos que hay pareja. Sabemos que hay parejas que acaban rompiéndose, que si el amor no es lo que cimenta esos lazos, si no hay goce en esa relación de pareja, pues evidentemente nos va a poder seguir adelante. Pero otras parejas consiguen modificar ciertas satisfacciones sustitutivas que encuentran en los hijos o que encuentran en esa venganza por no darle a la pareja esa atención o ese deseo que antes sí tenía y que acaba con los hijos. Esas interpretaciones que el psicoanalista realiza y que indica que no son los hijos los destinatarios de los deseos sexuales de los padres, ayuda a redimensionar en muchas parejas esta situación y a encauzar una vida en pareja satisfactoria. Los límites son importantes en la educación, por supuesto. Nos ponen los puntos sobre la silla y dicen hasta aquí, esto no se puede hacer más, aquí mando yo, aquí hay unas normas. Bueno, ¿dónde poner los límites para querer bien a nuestros hijos y seguir teniendo un espacio para la vida en pareja y la vida individual? Hay personas a las que les cuesta esto de poner límites porque también les ha costado recibirlos, lo han valorado como una falta de amor. Me dijeron que no odies porque no me quieren. Bueno, es egoísta impedir que los niños duerman con los padres, es falta de amor, no dejarles tener ese espacio tan íntimo que comparten los papás y que estén los niños ahí presentes. Es egoísta hacerles dormir en otra habitación. Bueno, es necesario tomar una cierta distancia con los niños porque esa distancia existe. El desarrollo infantil tiene sus necesidades y sus procesos que es diferente al desarrollo y a la vida de los adultos que ya han atravesado anteriormente ese proceso infantil. Entonces, es obvio y necesario que haya una distancia, que haya una diferenciación y una discriminación de las necesidades entre unos y otros. Los niños están en su propio proceso de desarrollo y otro es el de los adultos. Los adultos, los padres, tienen que ir conociendo, ir adaptándose, ir moldeando sus exigencias según el periodo de desarrollo de los niños y también entender que ellos mismos tienen necesidades y exigencias diferentes. Entonces, esa discriminación no es injusta, es justa y es necesaria primero para no pedirles a los niños que sean adultos, porque todavía no lo son, y para que los adultos no se comporten o no sean niños, no vuelvan a realizar comportamientos que ya no son esperados para los adultos. Es decir, que hay criterios que el adulto tiene que llevar adelante, aunque no le gustara que se lo aplicaran cuando era niño. Hay muchos padres que se bañan con sus hijos, que hablan delante de los hijos, conversaciones que son de adulto, que son de la pareja, que mantienen incluso relaciones sexuales en presencia de los hijos. No, no se enteran, son muy pequeños. Bueno, esto ya se ha demostrado que tiene efectos perniciosos, negativos en la vida de los niños, en su desarrollo, pero también tiene efectos negativos en la vida de esa pareja. Son perversiones, por tanto, deben ser modificadas y corregidas. Los efectos no son conscientes, uno conscientemente cree que no está haciendo un mal, pero está haciendo un mal que luego los psicoanalistas vamos a tener que trabajar con esa persona, pero ya cuando se instalan los trastornos. Entonces, vamos a situarnos en una prevención, en una situación de profilaxi familiar para evitar esa aparición de trastornos en los adultos y en los niños. ¿Cuándo debemos buscar ayuda profesional para que haya esa buena armonía en la familia? Bueno, los niños sabemos que aún no pueden discriminar lo placentero de lo que es conveniente, que ellos están regidos por la inmediatez, por sus caprichos, por sus deseos inmediatos y que a veces esa inmediatez, esos caprichos, esos deseos inmediatos son inconvenientes para su desarrollo o a veces son peligrosos. Que los adultos estamos con los niños cuidándolos, protegiéndolos de sus propias tendencias, que desconocen los peligros de la vida y que no tienen en cuenta las estructuras y valores morales que la sociedad ha establecido para la convivencia. Los adultos tenemos la responsabilidad de actuar como mediadores y transmisores de una serie de valores que permitan que el niño pueda incorporarse a la sociedad y pueda discriminar lo que es la vida íntima de la vida social. Entonces, bueno, nuestro trabajo como profesionales es ayudar a los padres que no saben discriminar su función de esa inmediatez, de esa pasión de los hijos, que no saben discriminar eso, que tienden a volcar sus propias necesidades afectivas en los niños y eso tiene consecuencias. Bueno, nuestra labor como profesionales es ayudarles a establecer límites, ayudarles a mediar en ese proceso de crecimiento de los niños, que no tiene que ver tanto con estar todo el tiempo diciendo que no, que no, que no, que no, esto no se puede hacer, sino evitar que los niños se hagan daño, evitar que los niños pongan en peligro su vida y permitirles que vayan descubriendo y dándose cuenta de que existe una vida privada, una vida familiar, una vida íntima y una vida social donde las reglas son diferentes, que existe una discriminación entre lo que se puede hacer entre los niños y lo que se puede hacer con los adultos. Esa discriminación les va a ir ayudando a conformar su propia vida afectiva y emocional. Si a ti que estás escuchando este podcast te gustaría profundizar en cómo mejorar esta convivencia familiar, cómo ayudar a que tus hijos crezcan mejor, cómo ayudarte a ti a estar más satisfecho, satisfecha con tu función como padre de familia, como madre de familia y también como pareja, cómo conseguir las satisfacciones que necesitas en tu pareja y también tu vida íntima, tu vida fuera de ese entorno de pareja o de familia, bueno, nosotros podemos ayudarte en nuestro espacio de terapia de pareja y de familia, si así lo precisas. Los niños necesitan de los adultos y para los adultos también colaborar en el crecimiento y la educación de los niños supone una gran satisfacción y también una fuente de mucha alegría. Pero nosotros estamos para ayudarles, acompañarles a los niños en ese proceso de desarrollo de sus capacidades psicosexuales, de sus capacidades afectivas, de aportarles seguridad y de irles mostrando como un ejemplo posible aquello que ellos mismos pueden asumir. Ellos tienen que adquirir el lenguaje, las habilidades motrices y sociales, conocer su propio cuerpo e ir descubriendo las posibilidades que su ser humano les brinda y también la importancia del trabajo, la importancia de la colaboración con otras personas. Entonces nuestra labor como adultos es fundamental y necesaria. Los niños no pueden desarrollarse adecuadamente si nosotros no participamos de ese crecimiento. Pero los límites no solo hacen bien a los niños, también hacen bien a los adultos. Los niños no saben establecer límites, no tienen límites. Esos límites vienen marcados por el exterior. Es un aprendizaje necesario para sobrevivir y para la vida futura en sociedad. Pero algunos adultos que ya conocen los límites hacen como que no los respetan, se los saltan, le transmiten de alguna manera unos valores anormales a sus hijos, invaden la ingenuidad infantil con sus propias necesidades afectivas. Lo que no encuentro con mi mamá, con mi papá, con mis amigos, con mi marido, lo quiero encontrar con mis hijos y le invado con todas mis necesidades. Pero eso ocasiona problemas en los chicos. Entonces no podemos satisfacer nuestras necesidades como adultos con los niños. Un niño o una niña no nace para satisfacer las carencias de sus padres, no nace para solventar los problemas que los adultos tienen con el amor, con el deseo, con la sexualidad. No son una barrera que se pueda poner en medio de la cama para evitar que los padres tengan relaciones sexuales. Cuando usamos así a los hijos los estamos convirtiendo en enfermos. A la larga van a ser adultos enfermos. Las madres insatisfechas que utilizan a su hijo para apartarse de sus maridos pues están creando un problema a sus hijos y ellas no están tratando el problema que tienen con su propia sexualidad. O los padres que invaden la ingenuidad de los niños con sus necesidades afectivas o sexuales igualmente están ocasionando futuros trastornos por esa invasión de una afectividad adulta en un niño que tiene su propio límite, su propia sensibilidad por inmadurez y que por tanto le estamos esquilmando su capacidad de gestionar eso que viene desde el exterior por parte de las dos personas que van a ser muy 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 importantes que son nuestros padres. Entonces que los padres estén bien es fundamental. Lo que quiero explicarles es que para un buen desarrollo de los niños es muy importante que los padres estén bien. Que tengan un grado de salud psíquica, que tengan un grado de salud emocional y afectiva que les permita resolver los problemas con su pareja y no utilizar a los niños de pelota que ahora te lo mando, ahora te lo traigo, ahora te lo digo. Bueno, eso ya sería un éxito total. Que podamos como adultos resolver nuestros propios asuntos o buscar la ayuda profesional que necesitamos sin utilizar a nuestros hijos como objetos de cambio. Los padres satisfechos consigo mismos consiguen generar una educación, un entorno que permite que los hijos crezcan de una manera más segura. Nada segura, claro, que vayamos a ser personas de éxito, personas satisfechas, personas sanas. Bueno, nada está asegurado. Pero vamos a poner los cimientos adecuados para que crezca un adulto que pueda tener los pilares necesarios para una vida satisfactoria. Ya depende luego de ese joven o ese adulto que crece lo que haga con su vida. Pero al menos que pongamos unos cimientos adecuados y que tengan un modelo de familia adecuado. Es decir, una familia donde haya alegría, donde haya satisfacción, donde no haya perversión de estas estructuras y estas mezclas entre adultos y niños. No molestar a los niños, dejarles crecer. Los niños tienen que jugar, tienen que tener su propia convivencia entre niños, sus propias investigaciones. Donde no tienen que intervenir los adultos o solamente para evitar, como digo, que se realice un daño sobre sí mismos o sobre otros. Permitirles explorar, permitirles la seguridad de nuestro amor para que puedan venir a contar con nosotros como padres y hablarnos para que nosotros también les podamos orientar. Ese entorno de no le voy a decir esto a mi padre porque se va a enfadar y me va a dejar de querer. Bueno, esa linda convivencia familiar va a hacer posible que también las personas que integran esa familia puedan desarrollar unas vidas más satisfactorias. Bueno, es un mundo ideal. Eso lo tendremos que ver. Hay personas que lo hacen posible y que lo consiguen. Que establecen unos modelos de convivencia respetuosos con los niños y respetuosos también con los adultos. Entonces, como ya sabemos que hay ciertas tendencias perversas, inadecuadas, perniciosas sobre la vida de los niños y de los adultos, vamos a tener en cuenta eso que se ha descubierto, eso que nos indican los profesionales, para no llevarlo a cabo. Para tener las herramientas apropiadas para que esa casa, ese hogar que estamos construyendo no se nos venga abajo. Que no sabes hacerlo, que te supera, que te angustia, que no puedes soportarlo más, que estás hasta al moño de esa situación. Bueno, pues hay que ir al psicoanalista, al profesional, al terapeuta de familia y de pareja, a que te ayude a cómo poder gestionarlo adecuadamente. Con su ayuda, con su escucha profesional, os va a ayudar, os va a simplificar muchísimo la vida y vais a ver los resultados en un corto o medio plazo. Bueno, espero haberles ayudado con el programa de hoy, porque yo quiero que ustedes me quieran bien y yo quiero quererles bien. Así que seguimos la próxima semana por amar y por salud. No olvides dejar tu comentario, porque quiero ver qué piensas de estos espacios. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Mi especialidad es escucharte. Ninguna pastilla solucionará los problemas de tu mente. Agenda ya tu cita. Te espero.